¡COME ON! Como podéis ver aquí hay un círculo, no hay nada, no hay bandera, no hay nada Y nada, tienes que coger la bandera, solamente hay una bandera, está en el centro del mapa En el punto más conflictivo de todos Es una bandera neutral, el primero que la coja es para él Luego si quieres cogerla tienes que matar al portador de la bandera, al portador enemigo Y se trata de cogerla y llevarla a lo que es el respaldo enemigo Aquí sería el respaldo enemigo, tendría que cogerla la bandera y llevarla hasta allí Vale, mira, ahora tenemos la bandera, como os habéis dado cuenta Ahora ahí lo que es el respaldo enemigo se ha puesto en rojo Para indicar donde tenemos que llevar la bandera Bien, me han matado, no pasa nada Tarda lo mismo, 7 segundos en reaparecer Cuando capturas una bandera, la bandera no reaparece de inmediato al medio Sino que también tarda, creo que son 7 segundos O por ahí está, tarda unos segundos en aparecer la bandera otra vez Y de puntos, puntos da lo mismo Si capturas la bandera da 200 puntos, si mandas con la bandera 200 puntos Si matas al portador y coges la bandera te da los mismos puntos que en tomar la bandera En el modo normal La verdad es que yo no soy mucho de jugar a tomar la bandera Ya lo habréis dado cuenta Que no suelo jugar mucho a tomar la bandera Pero este modo, la verdad es que es un poco mejor que el normal El tomar la bandera normal A mi la verdad es que me gusta un poco más Porque no es, tú coges tu bandera, tú coges mi bandera, yo cojo la tuya Y no, empezamos a dar vueltas No, si no Hay una bandera en concreto Todos tenemos que coger esa Y el primero que la coja Todos sus compañeros tienen que escoltarle Porque todo el mundo va a ir a por él Entonces creo que es un poco más de juego en equipo También he estado observando el respawn de los enemigos Para la gente que siempre le gusta pillar el respawn En la anterior partida me estaban Mira, perfecto Estaban apareciendo por aquí, por esta zona La zona de la fuente esta O sea que no están apareciendo el respawn Donde es aquí, el círculo este enemigo Yo creo más que nada que lo han hecho esto Porque si el respawn apareciera ahí Si tienes que ir a dejar la bandera justamente Y aparecen en el respawn ahí Malos camperos, que siempre hay alguno por ahí Eso sería un poco imposible De dejar la bandera ahí De capturarla Pero bueno Una cosa que creo que han hecho bien en este modo Y nada, también decir que son Tres banderas Capturar tres banderas Como tomar la bandera al normal Son dos rondas iguales Si un equipo gana una ronda El otro equipo gana la otra ronda La prologa es igual El primero que capture tanto tiempo Y el otro lo tiene que capturar con menos tiempo que el primero Nada, también quería deciros que mucha gente Me está diciendo que ahora mismo estoy subiendo menos vídeos Es porque ya lo dije Estoy de vacaciones Todavía no voy a subir vídeos todos los días Estoy subiendo un vídeo cada dos días Creo que es Hace tres días ya que no subo ningún vídeo Pero bueno Ya lo dije Estoy de vacaciones Quiero estar un poco Más tranquilito Ahora Que es de verano Así disfrutar de De la playa Con Patri Ir a pescar Con Cometillo Y nada Voy a ver si Termino bien Esta ronda por lo menos Ya se va a terminar Vale 3-0 Como podéis ver Se ha terminado cuando Hemos capturado la tercera La tercera bandera Como os había dicho También son a tres banderas Como tomar la bandera normal Aquí el tío este que estaba ahí Jodiendo El que me había matado a mí Nada Vamos a ver Si empezamos la Siguiente ronda Voy a intentar capturar una bandera Y si la capturo Lo dejo ahí Vamos a ver Es Es al medio de la bandera Esta creo que está ahí En el puente Voy a venir por aquí Por este lado A ver si lo puedo coger No hay nadie Pues para mí Me iré por aquí Por el túnel A ver si Tengo suerte Y no pillo a nadie Si pillo la bandera Termino el vídeo hasta aquí Ya Ya os he demostrado Como es el juego Bien Bien Venga Lo hago épico Lo hago épico Salto Y Bien Espero que os haya gustado La explicación De este modo de juego Y nada Ya sabéis Favoritos Like Y suscribiros al canal Chao Chao